¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos a nos toca la predicción de Tauro para el mes de enero. Mi querido Tauro, feliz año nuevo, feliz 2017, que Dios me los bendiga, que te traiga toda la mejor suerte, que te traiga todas las mejores bendiciones para ti y para todos los que amas, porque yo sé mi querido Tauro que nosotros somos súper entregados a la familia y a los amigos y también lo que les pasa a ellos nos duele a nosotros, entonces para que seamos plenamente felices tenemos que estar bien nosotros y todos los que queremos, entonces que todas las bendiciones te cubran a ti y a todos los que amas. Mira Tauro, este mes de enero veo que va a ser un muy buen mes, veo que a partir de la segunda quincena de enero te van a llegar mucho trabajito con muy buena paga, si te debían dinero veo que probablemente te van a empezar a pagar. Este año va a ser un año mi querido Tauro de recurrencias, gente del pasado que se había olvidado aparentemente de ti va a volver a tu vida, entonces ábrete de corazón, ábrete de sentimientos, ahora sí que las personas que valgan la pena que regresen a tu vida, recibelas con los brazos abiertos y disfruta ahora sí que de este reencuentro. Aquellas personas que definitivamente sean o fueron muy tóxicas en tu vida, pues dales la despedida de una manera digna es decir, no te pelees, no saques esa parte de Tauro, esa parte del pleito, hazlo de una manera coherente hazlo de una manera sensata, pero sí, obviamente si regresa alguien tóxico, aléjalo de nueva cuenta de tu vida. En el dinero, como te digo, la primera quincena va a estar bastante apretadito, la segunda ya viene con toda la fuerza con todo el empuje, este año va a ser un año bastante benéfico para casi todos en la economía son pocos los signos que no se van a ver beneficiados, entonces nosotros afortunadamente somos de esos signos que van a estar bastante bien en la economía, entonces a disfrutarlo y a administrarnos bien acuérdate cuando te lleguen las vacas gordas, cuando te lleguen estas entradas fuertes de dinero y de trabajo por favor mi amor, lo más sensato es, lo primero es lo primero, lo primero paga tus deudas paga todas las cosas que tengas ahí pendientes, tus tarjetas de crédito claro, también guardando un dinerito para darte gustos y todo esto pero lo primero es lo primero, paga tus deudas, porque como siempre les digo para que así a todos, a todos los signos nos pasa que tenemos vacas fuertes, vacas gordas y vacas flacas para que así cuando te vengan las vacas flacas no estés con los dedos tronándotelos porque precisamente cuando tuviste dinero te lo gastaste todo y no pagaste y entonces ahí sí, cuando vienen las vacas flacas, saca para lo normal, para lo necesario en tu vida y aparte para esas deudas, entonces no ahí ya, cuando te empieza a llegar esta lana, mi amor, apagar tarjetas apagar todo lo que nos endrogamos y listo, para poder continuar el año sin deudas y libres, ok en el amor te veo bastante bien aspectado, estás muy amoroso, estás muy tierno tu pareja también, platiquen mucho mi vida reenciendan la pasión, propónganse en este año reinventarse como pareja renueven sus votos, aunque nada sean novios, pues renuévense platiquen mucho que cosas te gustan de tu pareja para que lo nutras y le agradezcas, que cosas no te gustan de tu pareja para que juntos puedan ir cambiando pero acuérdate, esto tiene que ser siempre en pareja los dos cambian, los dos se modifican, los dos se agradecen los dos, ok, para que la relación se nutre si no tienes pareja, este mes veo que puedes encontrar a alguien en un ambiente bastante tranquilo, no sé si sea en una biblioteca, pero veo que es un lugar como muy tranquilo muy callado, ponte muy atento mi querido Tauro, si ya tienes tiempo sin tener pareja, como siempre les digo, cambia tus hábitos trata de salir con más amigos, hay muchas formas en las cuales puedes atraer a alguien a tu vida, aparte obviamente de todos los rituales que ya les di, en la salud te veo que has estado muy estresado tienes los nervios bastante alteraditos, los hombros casi ya llegan al techo mi amor, tienes que empezar a relajarte acuérdate que el estrés y todo esto lo único que nos crea es más enfermedad y cansancio, relájate no abuses de coca cola, café o cosas así para mantenerte despierto si tu organismo ya te está pidiendo que se duerman, duerme duerme todo lo que sea necesario para reconstruirte esta vez me gustaría mucho Tauro que estuvieras todos los días tratando de tener colores naranjas aromas de naranja o de cítricos porque la naranja nos ayuda a alegrarnos entonces, no sé, tratas también tú siempre de cargar durante este mes algo naranja una pulsera, un dije, claro, si puede ser una blusa, una falda, tal o sea, pero algo naranja, algo naranja que tú puedas estar viendo para que te alegre durante todo este mes y te ayude a activar todo tu sistema sensorial bueno, les mando un enorme beso, que Dios me los bendiga y muy, muy feliz inicio de año si este video te gustó, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica un enorme beso, bye hola amigas y amigos, bienvenidos ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto es que decidimos hacer unos nuevos diplomados sí, ya no nada más vas a tomar tu curso te vas a llevar tu diploma por aquí te dejo la imagen del diploma la verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas tenemos diplomado de los chakras cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios despertar el kundalini, etcétera tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas cómo ritualizarlas para ti la ética del tarotista cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante ya también tenemos unos cursos preciosos la verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos tenemos cursos tres cursos de Los Ángeles curso básico, curso nivel medio y curso avanzado es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita así que no se iba a disfrutar nada entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento el diplomado de Los Ángeles también está delicioso tenemos también un diplomado del mundo onírico el mundo de los sueños y un diplomado de las velas todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios los sirios pascual las velas, veladoras, velas de colores cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas untadas de aceite, de hierbas bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos de verdad, es muy cómodo si no estás aquí en México y que me digas ay Van, es que no lo puedo ir a tomar no te preocupes podemos darte el curso vía online ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia es exactamente igual que si estuviéramos en persona entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres puedes tomar estos diplomados aparte del diplomado es decir, del curso como tal al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia y aparte si tú gustas cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo entonces si tú quieres y si es bastante bastante la información que se nos da obviamente son extractos porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año entonces obviamente son extractos pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas te decía aparte del curso independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información de el curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas el costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de 90 dólares si estás en el resto del mundo el costo del libro que es esa parte ese es opcional si quieres lo compras y si no bueno no hay ningún problema puedes ir tomando notas es de solamente 170 pesos si estás en México o de 13 dólares si estás en el resto del mundo en ambos casos como te digo aparte del curso es el libro y tu diploma viene incluido obviamente con tu nombre la verdad es que los diplomas quedaron preciosos si quieres más información de cada uno de los cursos les voy a hacer también para que este video no se haga demasiado largo un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas su temario para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender si quieres más información digo aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto como te digo ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna arroba hotmail punto com de todas formas aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo bueno espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mi me está dando porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes entonces bueno espero que te animes a tomar estos cursos me encantará conocerte me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no no importa nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte bueno les mando un enorme beso linda tarde bye bye